El exgobernador interino de Michoacán, Jesús Reina García, ingresó al penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México en espera de que un juez federal defina su situación jurídica por el cargo que se le imputa de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Los integrantes del Consejo General de Autodefensas de Michoacán de los 33 municipios que integra el movimiento, destituyeron al doctor José Manuel Mireles Valverde como vocero e integrante de ese organismo. En reunión celebrada la noche del miércoles en Cualcomán, determinaron que los voceros ahora serán Stanislao Beltrán y el Comandante 5. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Michoacán firmó un convenio de colaboración e integración de comisión mixta con la Sedatu para la supervisión, edificación y conclusión de obras en la entidad en beneficio de la población más vulnerable. Ante la próxima temporada de lluvias, Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia, informó que la Comisión Nacional del Agua se encuentra aplicando 23 millones de pesos para desasolve de los ríos Grande y Chiquito. También se trabaja en acciones de bachó en vialidades del municipio. Con todo y su pancita, María José llegó a la Expoferia Michoacán 2014 para realizar su penúltima presentación en público antes de retirarse por seis meses por el nacimiento en agosto próximo de su primogénita, Vanessa. Aseguró que esta separación con los reflectores es momentánea, pues aún hay mucho que ver y saber de ella como el próximo disco que espera lanzar en 2015. Durante las últimas horas, el sistema de baja presión en el Océano Pacífico ha mantenido 50% de probabilidades de evolucionar a ciclón tropical. Localizada a 285 kilómetros al sur-suro oeste de Punta San Telmo, Michoacán, se desplaza hacia la zona costera del estado. Su circulación favorecerá ingreso de humedad con potencial de lluvias torrenciales acompañadas de tormentas eléctricas y viento en Michoacán y Guerrero. Protección Civil Estatal activó los protocolos de contingencia por la intensa lluvia que se ha registrado desde la madrugada de hoy en la capital del estado y zonas aledañas por la presencia de una depresión tropical. Por tal motivo, se han movilizado unidades para checar los niveles de agua en los ríos chiquitos y grande para evitar cualquier situación de riesgo para los habitantes de esa zona.